Querido Camilo, te recuerdo con los amigos en las noches de luna llena, tratando de asustarnos con tus cuentos de terror. Seguro nunca imaginaste que serías protagonista de aquellas historias y que a pesar del miedo, serías el primero en romper el silencio. Lo que hay que decir, tengo que decir desde el corazón, y es un simple mensaje, y simplemente es que estoy diciendo no a la guerra. Yo he elegido a la paz, fui a iraq, y yo era un instrumento de violencia, y ahora he decidido ser un instrumento de paz. Si desertes durante la guerra que nos estamos en, eso es lo que es por la muerte, eso es en black y white en la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.